Los precandidatos o candidatos, ya no sé, están más que listos para salir a las calles a conquistar nuestros votos. El 2017 termina con perfiles políticos cuya orientación sexual no está bien definida. Andrés Manuel López Obrador ya salió del clóset, pero como líder de la ultraderecha y de millones de evangélicos, católicos y demás religiones, según lo advirtió en uno de sus últimos discursos. Así que a pesar de que en Morena contraten tapaderas gays, pues para suavizar su homofobia, la verdad es que el agua y el aceite nunca se mezclan y las creencias religiosas con la diversidad sexual tampoco. Ricardo Anaya va por el Frente Ciudadano, pero viene del PAN y cada proceso electoral escuchamos de ellos la misma cantaleta. Nos toleran siempre y cuando no exijamos igualdad ni reconocimiento oficial. Así que ya saben a qué atenerse con este señor, seremos ignorados. El Bronco, me gustaría decir algo de este jocoso ranchero, pero bueno, creo que con eso ya dije todo. Mid, será interesante observar cómo le da la vuelta a las fallidas estrategias que su partido ha implementado en materia de diversidad sexual. Recordemos que Enrique Peña Nieto se reunió con la comunidad LGBT en Los Pinos y presentó una iniciativa de matrimonio igualitario a nivel federal. Eso fracasó, pero al menos tiene de dónde agarrar. Marichuy, bueno, aunque ella no se ha posicionado en torno al tema LGBT, creo que por pertenecer a un grupo vulnerable podría ser empática con nuestra realidad. Lamentablemente no ganará la presidencia, pero su movimiento social logrará notoriedad y sería muy importante que los gays hagamos una alianza con un personaje como ella. Propongo que les demos una ayudadita a estos políticos. Demosles un empujoncito para que se definan y de una vez por todas se pasen a este bando. ¡Gracias!